Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega y Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe y Alto Y los mejillas en Vega y Baja Que goce Bomba para siempre Bomba bomba tan presente Aquí lo canto mi gente Bomba bomba para siempre Baila baila y goza Turriqueña Bomba 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 Gracias.